Venga para el timo, 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 sal, 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 sal Y va sin copyright para el canal de Juanito Dale el sabor, dale el sabor Dale el sabor Ahí le va a mirar Venga chiqui huepa Venga chiqui huepa Venga pa Juanita Venga pa Juanita Venga chiqui huepa Venga pa Juanita Para la familia Arangel Alex y Andrew Liz, feliz cumpleaños a Liz Happy birthday Luis La pequeña Liz Hoy es su cumpleaños Ya llegaron Todos los Cholos Cholos Unos cincuenta y dos ¿Ya llegaron quién? Cholos wey Todos los cholos 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 Unos cincuenta y dos Y el famoso Mara Versace Rofu Hasta las rocas Y los que pasaron Cholos 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 Otra vez Otra vez Otra vez Mira qué bonito Cholos 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 Nos estamos despidiendo, mira Una chabaganía Bonito, like Vete más cachondo Ahí le va, mira Ocho, seis, 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 seis ¡Suéltalo! La Tania desde mayor ¡Baila Tania! ¡Baila Tania! Todos los científicos en la cumbia aquí presente La raza del tiempo poderoso Poeta Ángel Ese perecero, el magnífico Rojas, Rojas, Rojas A México, USA ¡Baila, la, la, la! ¡Baila, la, la! ¡Baila Tania! ¡Baila Tania! ¡Baila Tania! ¡Al famosísimo Martín! ¡Ese día es Diego, Edi, Leo, Leo, Leo! ¡La famosa Perris! ¡Perris! ¡Fale! Amén. La última, la última Para que baile Willy Baila esta rola Willy Y viene DJ Pelusa Va otra vez, va otra vez, mira Chaca, 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 chaca Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Ahora el sabroso, mira La verdad ¿La verdad? ¿La verdad? Llega a tu papá Tú le dijo a su mamá Dijela a tu mamá Tijela DJ Pelusa Lo están preparando Porque está lloviendo aquí adentro Lo está olemparando Cuando es tu life Suéltalo Suéltalo Magnífico Se lo convirtimos Poderoso Eh, 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 eh Puto en que se caiga Puto en que se caiga Eh, eh No, no es cierto No, no, no Puro Chaca Chaca vampi Puro Chaca Chaca hijo Chaca 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 Dale el sabor, dale el sabor, Dale el sabor! ¡riquenın suave! ¡V gotitetos a las cumbias! ¡Vitos poderosos! ¡Vitos poderosos! ¡Vitos poderosos! ¡Rojas, rojas, rojas! La hermosa Barria y el Chivo Vicks ¡El güimbesito! ¡Angie! ¡Y los que faltaron! Ah chicas, ahora si me la posicionan difícil pa' mandar los saludos eh Ahí lo va, mira Va con flow Va con flow Pa' aquí, pa' allá Pa' allá, pa' acá Pa' aquí, pa' allá, pa' acá No se me caigan eh No se me caigan papá Siempre firmes para la guerra papá eh Ahí la va, mira Sonido de chamba oh Panchito Elba Chambas Para José TV Catalina, el famoso Juanito Achuy Ese mero mero que retome perro Sonido de chamba oh Última, última, última La, 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 la Y el que se caga pierde El que se caga pierde Ahí lo va, mira Dale el sabor, dale el sabor Dale el sabor, dale el sabor Sala, 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 sala Sala, sala, sala Chaca, 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 chaca Pátalo Puro séquito rumero Vigilete, cachondote Vengan las simpáticas Que bailen las simpáticas Pura pinche cuatro Brooklyn Barrio Puro Brooklyn Barrio Rumberos de corazón hasta la muerte perro Sonido Nueva Rumba Venga para el mar Venga para el mar Venga para el mar ¡Aile va! ¡Aile va! ¡Aile va! Es el Lebrón, somos una canción formada Poyanosos, ahora aquí estamos como siempre Somos y seremos puros pinches villanotes Chuy Diaz, Jerry George Brian Rayito Natalio Junior Verso Y los que faltaron Puros villanotes Puros villanotes Puros villanotes Venga para el mar Venga para el mar Flash, Jenny Sosa Y la Madrida El presente Pura pinche cuatro El Vara y el Versace Sonido Nueva Rumba Sonido Nueva Rumba Sonido Nueva Rumba Dale, Juanito ¡Ley! 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 A ver nomas, mi rey, a ver nomas pa'l gaso, papi. Juanito Live, la champa manía desde la urbe de Hierro, New York. Juanito Live, la champa manía desde la urbe de Hierro, New York. Juanito Live, la champa manía desde la urbe de Hierro, New York. Gracias por ver el video.